Hola, hola amigos cinefilos, amigos amantes del buen cine y de las producciones audiovisuales en general. Aquí tu amigo Pablo Padilla con un nuevo video, sí, como nunca un video muy madrugador, y es que como ya saben mi laptop murió, lo subí en una historia hace creo que ya una semana y pues no puedo hacer videos cuando veo cosas en la noche, me encantaría poder hacerlo pero pues no puedo, lo que me toca hacer es usar la computadora del trabajo y pues buscar la manera de hacer videos y pues como toca hacer videos pues esto lo vi ayer pero realmente lo quería hablar hoy porque veo que sí ha sido cierto porque no es como que veo algo y lo digo sino que me pongo un poquito a investigar, pero bueno, la noticia es que como puedes ver en la miniatura la secuela de Scooby Doo ha sido cancelada por Warner y estaba al igual que el caso del video ayer que les traje de Bad Girl, ya estaba casi terminada y pues simplemente Warner dijo ya hasta aquí nos lleva el viento, nada más. Y pues bueno aquí tengo una nota muy interesante y vamos a leerla y vamos a ir analizándola pero como ya sabes lo que siempre te molesta y sé que te quiero ir del video pero detente y es que abajo hay un botoncito rojo que dice suscribirse, si no lo tienes por favor dale en suscribir que eso me ayuda mucho y ya que estás ahí regálame un like y una comentada de sus primeras impresiones sobre esta noticia. Y bueno, sin más que decir comencemos y es que Scoop Holiday Hunt también ha sido cancelada por Warner cuando la película estaba prácticamente terminada según afirma Michael Kurinsky, uno de los directores de la cinta. Anoche todos nos llevamos la patada sorpresa de que pues Warner canceló Bad Girl, esto es lo que dice la nota, pues bueno ya se los acabo de decir, pero esto no ha sido la única noticia, la única cancelación de Warner ya que también han fusilado a Scoop Holiday Hunt, secuela de la película animada Scooby, cuyo proyecto ya estaba prácticamente terminado, al menos así lo asegura su director, uno de los directores, bueno sí, Michael Kurinsky, uno de los directores, quien además debutaba con este largometraje. Hay un pequeño paréntesis, eso tuvo que haberle dolido porque sabes lo duro que es que tu ópera prima sea cancelada, el hecho de que sea tu primera película con la que empiezas en el mundo cinematográfico y pues simplemente te dicen no, eso duele. Entonces pues yo lo entiendo en esa parte, o sea no es fácil, pero pues cuando el jefe manda pues que pueda ser uno, Capitán manda, Marineros oberecen. Y bueno, en una entrevista con JB y Meili realizada justo antes de que se anunciara la cancelación, el cineasta dejó claro que la película Scoop Holiday Hunt ya estaba prácticamente terminada y esto es lo que él dijo, no puedo esperar a que todos lo vean, estamos muy cerca de terminarlo, de hecho acabamos de completar la animación el viernes, esto lo dijo el 29 de julio, o sea hace poco, exactamente hace poco. Todavía tenemos mucha iluminación y cosas que hacer, por lo que aún queda un poco de trabajo, pero definitivamente estamos en la recta final y estamos muy emocionados de terminarlo y compartirlo con todos, agregó el director ajeno al fatal destino que iba a tener su película. Por su parte, Tony Cervone, uno de los guionistas de la nueva película, publicó un post de Instagram lo desconsolado que se encuentra tras haberse conocido la noticia de su cancelación. Y él dice, sí, me temo que esto es cierto, la película está prácticamente terminada y resultó maravillosamente, estoy más que desconsolado, comentó el guionista en su publicación. Y pues, bueno, esto trae más repercusiones de las que creí y fue algo que no topé en el video de Bad Girl y pues ahorita lo topo. Y es que, si ya está el proyecto cancelado, quiero creer que ya estaban pagados todos los empleados, todos los actores, tanto en ambas producciones, los guionistas, los directores, iluminadores, tramoyistas, todos, todos, o sea, que los actores, los actores de que le dan voz a los personajes, porque pues es complicado, ¿no? No es tan sencillo cancelar producciones. Imagínate, Bad Girl costó 90, esta pone que tenga ya 50 ya, tal vez menos, porque no es que nada, es que no son muchos actores. Bueno, como tú quieras, ponle 50 millones, o sea, promedio, no veo el número del presupuesto. Pero estamos hablando de más de 100 millones de dólares fijos, o sea, eso no está bien, porque tal vez para Warner, por una empresa grande, realmente, ah, bueno, un día más en la oficina, pero, wow, realmente es mucho dinero que se está gastando y se está desperdiciando, que podrían tranquilamente, muchos cineastas independientes, muchas personas que deseamos hacer cine, nos encantaría tener un presupuesto del 1% de esas cantidades y poder realizar un cortometraje, poder hacer cosas, poder hacer películas, producciones, y pues, bueno, esa es la triste realidad que tenemos con respecto al cine. Muchas veces el dinero se va y pues es muy sorpresivo porque no suele ser así. Las empresas no piensan con la idea de que, bueno, la cancelo y ya está. Siempre en plan, bueno, sacala, ponla, en este caso, lo popular de hoy en día, ponla en stream y pues simplemente ya, lo que pasa, lo que tenga que pasar, y pues con tal de que recuperes y sea la mitad, ya me doy por bien servido. Cosa que, pues, no pasó ahora. ¿Qué está pasando, Warner? ¿Dónde quieres llegar? ¿A qué punto quieres llegar? ¿Será que es parte de una estrategia? ¿Quieres llamar la atención? No lo sé, me parece estúpido. La peor estrategia del mundo. Y realmente me parece sacado de onda. Ahí es cuando a veces sí siempre digo esta reflexión, ¿no? De quién estarán al mando de estas grandes compañías de cine que realmente no les importa, tiran las películas. Hay películas de cine que salen al aire, son malísimas, y les va súper bien. O sea, y no en un sentido multimillonario, pero al menos recuperan la inversión a su manera. Entonces, imagínate, Bad Girl, por más que no le gustó a muchos el tema del cast y todo, iba a tener audiencia, hice recuperar la mitad, pero recuperas, no pierdes dinero. Y, pues, bueno, es algo que me saca mucho de onda. Es algo que realmente, ah, espero no se siga repitiendo porque es triste, es feo ver cómo producciones se cancelan, cómo proyectos multimillonarios simplemente, pues, ya no ven la luz. Y que realmente, pues, algunas personas sí esperaban. Al menos Scooby-Doo le fue muy bien. Fue una de las películas que se estrenó en año de pandemia. Y, pues, creo que fue como la quinta, la sexta mejor película que se estrenó por parte de Warner. Y, pues, triste, porque eso le hubiera sí o sí dado algo de dinero a sus arcas. Hubieran recuperado tal vez el batazo de Bad Girl. Pero, pues, bueno, son temas de dirección, de ejecutivos. Y, pues, uno, ¿qué más puede hacer ahí en esos casos? Y nada, amigos, Cinepilo, pues, déjame, insisto, tu comentario, tu opinión. ¿De qué te pareció esta noticia? ¿Te parece que fue una decisión acertada? ¿Te alegras de la cancelación? ¿Te pone triste, enojado? Déjame saberlo porque, en serio, insisto y lo repito, me encanta leer tus comentarios y tus opiniones. Sin más que decir, amigo y amiga Cinefila, pues, aquí tu amigo Pablo Padilla. Y, pues, nada, nos vemos en un próximo video. Chao.